Este lunes. ¿Qué vas a hacer si no encuentras ningún pariente? No sé. ¿Se lo dirás a Cherazade? Ni yo lo puedo creer todavía. ¿Cómo se lo voy a decir a Cherazade? Todo se complica. ¿Dónde dejaste los presupuestos? Los archivé en una carpeta. ¿Se los llevo? No, yo puedo. Gracias. Cherazade. Las mil y una noches. De lunes a viernes a las 11.45.